El planeta tenía dos almas, una cara interior y otra exterior, el mundo de la luz y el mundo de la oscuridad. 4,6 mil millones de años desde el nacimiento del planeta, crecimiento y destrucción se tornan en un ciclo. El mundo de la luz trae crecimiento y el nacimiento de nuevas vidas, el mundo de la oscuridad trae las eras glaciales. 5,6 mil millones de años desde el nacimiento del planeta, crecimiento y el mundo de la oscuridad. La luz crea seres inteligentes. 6,6 mil millones de años desde el nacimiento del planeta, crecimiento y el mundo de la oscuridad. El progreso se afianza. La oscuridad crea miedo y desequilibrio. Se les han dado los nombres de Dios y Diablo. La oscuridad creambre y desequilibrio. Los flores cholera crea morir tiene un stroke y desecuno ag ¡Suscríbete al canal!